¿Qué pasó, mi niño, mi niña? Bienvenidos a esta sección del Niño Craft. ¡Ahí va, Miguel! ¡Sí! ¡Ahí va, güey! En esta sección vamos a explorar temas relevantes para todas las personas que quieran construir sus propios artefactos. Arte, arte, artefactos. Artefactos que nos van a servir para pasar horas y horas de diversión sana. Aquí nos encontramos en las inmediaciones del Parque Culiacán 87, llamado como de cinco formas más, pero para mí sigue siendo el Parque Culiacán 87, un parque decadente que ya no tiene nada de infraestructura. En fin, este parque para mí es muy representativo y valioso por los recuerdos que residen en él. Nos encontramos aquí porque vamos a fabricar el día de hoy. Así es, señores, un papalote. Tenemos aquí un modelo piloto que nos puede servir de muestra. Hace días estuve fabricando este papalote y sí funcionó, nada más que le faltó aire. Y ahora los planes son construir un papalote gigante, como de la altura mía. ¡Gigante! ¡Ay, ahí fue el gigante! ¡Ah, ahí fue el gigantononón! Bueno, pero sí, para un papalote es un buen tamaño, ¿no? ¿Sí me explico? Al final de cuentas, este papalote que vamos a fabricar el día de hoy es un papalote que es piloto. Piloto para un papalote que vamos a fabricar más adelante en mi segundo canal. Se lo voy a poner por aquí para que vayan y lo miren. Va a ser un papalote fuera de serie. Vamos a romper un récord. Un kilómetro o más de cuerda volando el papalote. Después lo vamos a ver, se los prometo. Sin más preámbulos, comencemos este video. ¡Mierda! ¿Se ve bien culero eso? Estaba volando bien chulo y no. Sin más preámbulos, comencemos este video y aprendan a hacer un papalote. Porque ustedes, esta generación... ¡Ah, el viejito! ¡No, güey, ya, güey! ¡Ya cambié, güey! ¡Ya! Y bueno, mis niños, para fabricar este papalote necesitamos un plástico, una cinta. Puede ser canela, pero yo estoy utilizando esta cinta que es gris porque el mío va a ser gigante. Entonces, ustedes pueden fabricar uno de tamaño pequeño con cinta normal. Bolsas. Entonces, para fabricar la cola, podemos tener más. Al rato, a lo mejor, vamos a ocupar más. Scooter. Tijera. Hilo de poliéster. Una cinta métrica como para medir lo largo y lo ancho. Starling. Y palos de bambú. Esto lo fui a cortar aquí cerca, justamente, en el parque 87. Todo está en el parque 87. Y esto lo vamos a utilizar porque son palos flexibles y a la vez muy resistentes. Vamos a empezar expandiendo el plástico para empezar esta tarea. Observa. El plástico que me vendieron a mí es como una bolsa. Es como si fuera un forro. Entonces, yo lo voy a cortar de esta forma para dividirlo y que se extienda. Guacha. 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 Guacha, guacha, guacha. Tengo que ser cuidadoso porque si me voy chueco ya no va a estar consistente. Ya no va a ser un rectángulo. ¿En el que viene? Ahí voy. Listo. Ok. Ya tenemos el plástico entonces cortado. Vamos a extenderlo de esta forma. Yo pongo unas piedras en las orillas porque si no se termina volando, corriendo mucho aire, eso puede ser una desventaja porque no lo va a dejar trabajar. El mardito. Elegante, ¿no? El grande, deshonorado. Ok. El primer paso era extender el plástico. El segundo paso es tomar estos palitos. Vamos a seleccionar los que estén menos chuecos. Yo creo que es este y este. Sí están chuecos, pero ahorita van a ver cómo los enderezamos ya que los coloquemos. A su madre, sí está grande, güey. Así sube a Jesucristo una ira. Sí, sí, ¿no? Ok. No sé si alcanzan a ver que tiene unos bordos aquí. Esto es natural, obviamente, del bambú porque ahí crecen hojas, etc. Lo que vamos a hacer con el cúter es que lo vamos a quitar todos esos accidentes con mucho cuidado. No lo voy a filmar porque no quiero que YouTube censure esa parte, pero lo que voy a hacer es quitar estos bordos con el cúter. Sale. Como pueden ver, el viento no nos está dejando trabajar, pero eso nos va a jugar a favor ahorita que lo estemos volando. Así que todo bien. El primer paso que yo hago es medir lo ancho del papalote, o sea, del plástico, perdón, para proceder a empezar a pegar la primer vara. Por ejemplo, aquí. Voy a medir el ancho aquí. Un metro cuarenta. Entonces, tendrían que ser... Sí, cincuenta más setenta. Setenta centímetros. Vamos a ver si el pliegue estaba bien hecho. Simón, aquí hay un pliegue. Me hicieron cuenta era el pliegue que tenía la bolsa originalmente. Y ahí es donde vamos a pegar la primera parte de nuestra... De nuestra... ¿No? Nuestra vara. De nuestro palo. Es que está peligroso decirlo, ¿no? De nuestro palo de bambú. Ok, vamos a construir esta madre. Probablemente se estén preguntando por qué el niño está haciendo un papalote. Y la respuesta a esa pregunta es porque se me hincha un huevo. No sé. Se me antojó hace unos días hacer un papalote. De hecho, traemos otro papalote que fabriqué nomás por gusto. Y quise hacer una versión más grande. ¿Y por qué no grabarlo en un video? Además, querían video, ¿no? Bueno, este es el video que quiero hacer yo. Ustedes no mandan. Este es mi canal. Y les he hecho carrillo que no le gusta el video. Mira, guacha. Este palo está chueco. O sea, no está parejo, pues. Entonces, como el aire va a entrar así, se va a doblar así. Se lo voy a poner contrario para que quede... No. Que cuando se estire, se enderece. Y vamos a usar esta cinta. Aquí es donde entra el juego la cinta. Se puede cortar con la boca porque es muy sencillo cortarse. Pegamos. Ayuda mucho que sea esta cinta y que la superficie esté limpia. Ahora este lado. Aquí está la raya que tenía originalmente la bolsa. Así que vamos a usarla de guía. Vamos a estirar. Voy a pisar. Y ahí estamos. ¡No, aire! ¡No, aire! ¡No! Ahí está. Lo recuperé, Miguel. Ahí está. Ahí pegó. Ahí pegó. Bueno. Ya tenemos un eje. Vamos con el segundo eje. Que no sabría decirte en qué parte exactamente lo voy a poner. Ay, güey. Está muy ruiné esto, güey. El viento, güey. No debería estar ayudando, güey. Y está haciendo totalmente lo contrario. Ya llenó todo el escenario de hojas. Está volando el papalote. Bueno, la obra. Y bueno, a ver. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el travesaño. Entonces, para eso vamos a medir lo largo que le vamos a poner 70 ahí. 70. Voy a poner 70. Ya mediré aquí, aquí. 70. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, ya, güey. Espero que salga, güey. Si no voy a quedar con un estúpido 70. O sea, ya sé que se me olvidó el marcador. Ah, no es cierto. Ahí traigo uno en la mochila siempre. Bueno, amigos. Aquí termina el video de hoy. Ya se echó a perder toda la obra. No es cierto. Ahorita lo arreglamos. Güey, que no va a salir esta obra. Así va a salir, pero va a quedar bien culero, güey. Sale, sí sale. Vamos a darle, pues. Eh, güey, va a estar bien perro, güey. Que ahorita que estemos volando el papalote, güey. Se vaya el aire. Va a estar bien agradable ese trip. Vamos a marcar 70. Que fue arbitrario, la verdad es que lo acabo de inventar. Güey, qué pedo, güey. Me cago que todo falle cuando lo estás haciendo, güey. Qué pedo, güey. Qué pedo con esto, güey. El plumón, güey, se desparpajó ahorita, güey. Tengo dos. Bueno, no tengo dos años, pero tengo un rato con el plumón este, güey. Por lo menos ya se venció. No, güey, está nuevecito, mira. Ahí está. Ya se llevó. ¿Qué? ¿Qué decías? ¿Te gustó? 70. 70. Y acá también 70. Esto es muy importante porque si no el papalote queda totalmente desbalanceado. Vamos a ingresar la varilla transversal. Vamos a procurar que quede centrada. Vamos a esperar a que deje de correr el viento. Vamos a pegar primero un cuarto. La peor parte de hacer un papalote es hacerlo pero la mejor parte es dolarlo. No se me peguen de este video. No le adelantes, vato. Ey, te estoy viendo. Ahí está. Ahí está. Ya. Bien. Bueno, ya tenemos una buena parte. Vamos a pegar el centro ahora. Tenemos que centrar el centro. Valga la redundancia. Vamos a tomar entonces los dos palos y vamos a centrar lo más que podamos. Y primero, por ejemplo, yo voy a pegar el lado vertical primero. Espero que no se desparpaje. Y ahora vamos con el horizontal. Lo más recto posible. Eso no estuvo bien. Pero todo tiene solución. ¿Se ve mal? No, no se ve mal. Se ve bien. Bueno, ya tenemos la base. Vamos a calarlo. Vamos a hacer una prueba preliminar. Vamos a calarlo. Vamos a calarlo. Si se dan cuenta, ya capta el aire. Es una muy buena señal. Significa que ya quiere volar. Ya sabía, compa. Ya jala, güey. Si jala poquito. O sea, no mucho, pero sí me jala ya, güey. Entonces, vamos a terminar haciéndole la correa. Ponemos la cola. Mira, mira. Quiero volar. A mí me gusta dejarle estas colas de aquí porque hacen ruido. Cuando el aire le pega, hacen ruido. Entonces, a mí me gusta dejarlas. Una vez que tengan este marco, yo lo que hago, por ejemplo, es hacer esto. Una prueba preliminar. ¿Por qué? Porque ahorita voy a hacer, por ejemplo, la correa y tiene que quedar en el punto más o menos para que quede equilibrado. Ahorita que quede un poquito de aire, vamos a ver dónde está ese centro. El papelote más o menos debe quedar así para que vuele, pues. Lo que necesito es que vuele. Yo creo que por aquí está el centro, el centro de este papelote. Sí, más o menos aquí. Aquí está más o menos el centro. Vamos a darle. Bueno, raza, vamos a hacer el siguiente paso que es ponerle el arnés al papelote. Y lo que yo hago en este caso es hacer unas incisiones aquí en la parte de la cinta. Dos. Porque por ahí voy a pasar el hilo. El hilo que tengo aquí lo voy a pasar por aquí. Ahí pasó. Y lo voy a pasar por acá. Ahí viene. Y vamos a hacer un nudo. Tiene que ser un nudo firme. Tampoco un súper nudo. Es un nudo normal. Pero sí tiene que estar firme. Acuérdense que es su punto de sujeción. Y aquí se va a agarrar todo el papelote. Entonces vamos a hacer una buena cantidad de nudos. Unos tres. Acuérdense que es hilo de nylon y es sumamente fuerte. Así que no es necesario tampoco extrajerar en nudos. Vamos ahora a otro lado. Hacemos lo mismo. Esta parte es importante. Lo que tenemos que hacer es agarrar el hilo y hacer más o menos un arco a donde va a quedar el punto en el que queremos que quede el centro. Sería más o menos aquí. Más o menos a un tercio de la totalidad entre este punto y la parte alta del papelote. Más o menos ahí. Entonces yo voy a cortar un extra aquí y le voy a hacer un nudo para que no se deshilache. Hago las incisiones. Sí irá a dar aire ahorita. Tengo el pendiente de que no vaya a haber aire. Es que tlaloc, güey. Es mamón, pues. Es mal rollo. Eh, güey. Que llueva, que llueva. Le tienes que decir a la Virgen de la Cueva, güey. ¿Sí me explico? Ya, si tlaloc no quiere, güey, ya, güey. Se acabó el pedo. Así de pelada, güey. Si no, le tienes que decir a la Virgen de la Cueva. Muy famosa esa Virgen, güey. ¿Vos a ser de voto yo a la Virgen de la Cueva? ¿Cala? Pues se pone de moda también. Ya ves que se pone de moda cualquier sal. Un collar ahí. ¿Cómo es la Virgen de la Cueva, todo esto? Pues una Virgen adentro de una cueva. ¿Y para tatuarte una Virgen dentro de una cueva, cómo le haces? Haces una cueva y adentro como una Virgen brillosa, así como resplandeciendo. Ay, güey, brillosa. Brillosa. Ah, güey, relax, que cabrón. Ok. Ya tenemos esa, esa parte del arnés. Vamos a hacer la otra mitad ahora y es básicamente el mismo procedimiento. ¿Tú crees que huele, Miguel? Va a volar. Chao, pinche. ¿A qué se debe ese nivel de positivismo en el papalote? Tengo fe en tu conocimiento de ingeniería papalotística. Ya, dijo el ingeniero aeronáutico. ¿Sabes cómo me dicen a mí, güey? El Adrian Newey de los papalotes. ¿Sabes quién adora Newey, no? Es el ingeniero de Red Bull, güey, de la Fórmula 1. Ese vato es un genio de la aerodinámica, güey. Ahí me dicen el Adrian Newey de los papalotes, güey. Por eso traigo la camiseta de la Fórmula 1. De Renault, pues, pero de la Fórmula 1. Venga, tu madre, ¿qué dice? Ah, todo está bien, todo está bien, todo está muy bien, todo está muy bien, todo muy bien. Seguimos activos. Vamos a hacer lo mismo aquí arriba. Esa es un buen nudo. Y vamos abajo. Es importante tener mucho cuidado porque está café. No lo hagan su caso. Están muy mentos ustedes. Tontos. Vamos a centrar más o menos. Y tensamos acá abajo. Y hacemos el nudo. Bueno, Raza, en este punto ya tenemos casi armado el arnés. Ahora lo que vamos a necesitar es un pedacito de listón para este paso final. Yo le hago unos nudos en la orilla para que no se deshilache el hilo. Pues yo pienso que es pertinente. Vamos a ir al punto donde se intersectan las dos partes de este arnés. Habíamos dicho que lo íbamos a poner más o menos aquí al centro. Así que vamos a hacer. No sé cómo se hace este nudo exactamente, pero yo lo hago de manera que pueda recorrer el hilo. ¿Vieron eso? Ya pudimos recorrer el hilo. Hacemos un nudo. Luego, del lado contrario. El punto, aquí, es hacer que este nudo ya no se recorra. Yo creo que ahí ya no se recorre para ninguno de los cuatro puntos. Creo que para arriba todavía se recorre. Es que lo vamos a hacer otro. Y otro arriba. Ahí está. Lo conseguimos. Nadie entendió, ¿verdad? Nadie entendió nada de lo que hice. Al chile. Bueno, en fin. Luego voy a hacer un nudo aquí para poder amarrar nuestro hilo. Y así tenemos ya nuestro arnés. Vamos a probarlo. Chica. Esto va a volar, güey. Esto va a volar, güey. Ya tenemos una muy buena parte de nuestro papalote. Sí, sí, güey. Sí va a volar, Miguel. Mira. Sí va a volar. Vamos a hacer nuestra cola que es básicamente un contrapeso para que el papalote se mantenga estable. Si el papalote pesa lo suficiente no va a necesitar mucha. Si no pesa lo suficiente va a necesitar mucho contrapeso. Ahorita vamos a ver qué tanto le tenemos que poner. Lo que vamos a hacer es vamos a utilizar la parte de abajo que no es parte del papalote pero que nos puede servir de cola. Estoy recortado en este momento. Sale. Ok. Esta la tendríamos que cortar en dos yo creo. Necesitamos más cola, güey. ¿Eh? Necesitamos más cola, pa. ¿Cómo la hacemos, güey? Nos robamos una bolsa de aquí. Es todo. Ahí se hizo, Miguel. No, güey. Está inutilizado ese plástico. Y esto sí tiene basura adentro. ¿Qué haremos? Me robé una bolsa, Miguel. El robo del año. Vacha, una disculpa pública a todas las autoridades del parque Culiacán 87. Es por un bien común. Esto es un bien más allá de lo que ustedes pueden pensar. Ya sé. Mira, mira. Quiere volar, pues. Ya quiere volar, güey. Esto ya quiere volar, güey. Vacha, como pudieron ver tuvimos un problema ahí con el tema de que nos hacía falta cola para el papalote pero ya tomamos prestada esta bolsa con fines educativos. Esto es para que todos los seguidores de este canal puedan ver cómo se hace un papalote elegante, pues. Así corta la de parecina y grabó a chat, cero. Y si es que lo corta. Tenemos dos secciones. Uno. Dos. Eh, güey. Espero que este viento continúe, güey. Si no continúa el viento, güey. Vayan al Instagram de Tlaloc y coméntenle. Eres bien mamón. No dejas trabajar, niño. Chau. Habrá un Instagram de Tlaloc, así que porque aquí haciendo llover en Culiacán. No sé, güey. Probablemente, güey. No, hice llover en Nayarit. Se me fue un poquito la mano ahora en La Paz. Una disculpa por el huracán Catrina. Ahí les va el niño. Oye, ¿es cierto el fenómeno del niño, güey? Mi tocayo, güey. Traes un desmadre. Traes un desmadre, güey. A gusto. Me disculpo para Sonora, pero no me gusta mucho ir para allá. Me cae gordos la gente de allá. Sí, un chito como culerca, güey. Ey, ey. Ey. Ey, Starlin, Starlin. Sí, los he probado yo nunca, pero... Sí, están buenos, güey. Te quiero decir. Pero es como cuando uno dice no, que los tacos de Culiacán, güey. Tampoco los tacos de Culiacán son los mejores del mundo para todos los paladares. Hay gente que no les van a gustar, güey. Sí, me explico. Una torta acá, chilanga, güey, no le va a gustar a todo mundo, güey. Entonces, cada quien, güey, no puede llegar a un lugar y decir, pues, no me gustó tanto. No te gustaba, güey, pero no es para despreciar. ¿Sí me explico? Para que te quite, Miguel. Pero eso lo dijo Tlalo. Ah, lo dijo Tlalo. Lo dijo Tlalo, calla. Le echa la bronca a Tlaloc. Mira, te vas a la virgen de la cueva. Ahí va, verga. La traje está toda en el pecho. Que llueva, que llueva, jardín de matate. Yo creo que con esta cola, güey, se va a hacer. ¿Tino? ¿Tú qué opinas, Miguel Axe? Con esta cola se hará. Y al final, el naranjado. No será mucho. Bueno, si de mucho le cortamos. Vamos a ponerle esa y vamos a ver si funciona. Para pegar la cola. Bueno, ya sí vieron cómo la construí porque no fue tan difícil. Corté unas tiras y las amarré como si fuera un nudo. Eso fue todo. No hay gran complejidad en eso. Entonces, lo que vamos a hacer es pegar la cola. ¿What? Nos falló la técnica, compa. Es que es con los dientes, va. Bueno, no la van con los dientes. Se echan a perder. ¡Giro, giro, 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 giro! Quiero volar, quiero volar. ¡Va a volar! ¡Cálmese! ¡Tranquilo, rey! Príncipe, respira, respira. Está va a volar. Está va a volar, papá. Ahorita vuela, papi. Ahorita vuela, papi. Sí, sí, sí. Es que no lo dejan volar. No lo dejan. A él. Está chiquito. Ok. Ya casi lo tenemos. Ya está. Eso es todo, mi relax. Llegó el momento más esperado de la noche. Vamos a volar a este papalote. ¿Tú crees que lo podemos levantar aquí, güey? ¿No tendremos que subir más arriba? ¿Se hace? ¿Aquí se hace? Aquí va a salir. Mira el viento. Ok. Vamos entonces a hacer el nudo. Échame la mano aquí, Dillo, si puede. Ojalá bien macizo. ¿Sí? Ahí te va a ir a ver. Uy. Ahorita va a zumbar, mi relax. A mí se me ve que sí va a volar, güey. ¿Tú qué opinas, mi relax? No, güey, yo, neta. Estoy un poco de desacuerdo contigo. Pienso que sí va a volar, güey. ¿Se te hace? Loco, Miguel, güey. Yo creo que va a volar. Yo creo que va a volar, la nena. Mira, si vuela, te creo. Pero yo, yo creo que sí va a volar. Ahí va para Rivera, mira. Ahí va para Rivera, Miguel. ¡Ah! ¡Vamos, viento! Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Mig relax! ¡Mig relax! ¡Vamos, equipo! ¡Ve, güey! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¡Va, ahí va, 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 ahí va. ¡Vamos, equipo! ¡Eh, güey! ¡No! ¡No! ¡Fuck! ¡Cayó, güey! ¡Cayó, güey! ¡Cayó, güey! ¡Ay, güey! ¡Va, va, 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 va! ¡Cuidado, mami! ¡Ahí te lo enseñaré! ¡Desde allá! ¡Desde allá! ¡Eh! ¡Chack! ¿Cambiamos de locación o qué? ¿O qué? Me emocioné, me emocioné. Una disculpa pública. ¡Uf! ¿Viste? ¿Viste eso? ¡Sí, güey! ¡Se ve un perro porque está bien grandote, güey! Cuando vuelvas a uno chiquillo, dices... ¡Ah, pues, boludo, qué chilo! ¿No? ¡Ay, ay, voy para arriba! Pero como está bien grande, güey, da emoción de... ¿No? ¿Te emocionas? ¡Gracias, verdad! Pues sí, la verdad. La verdad que este tan grandote emociona más. Bueno, gente. Segunda prueba. Vamos a intentarlo. Estamos en otro punto. ¡Vámonos! ¡Ahí va para arriba, Miguel! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, Miguel! ¡Ja, ja! ¡Vamos, equipo! ¡Suéltale, suéltale, suéltale! ¡No, se va a enredar, Miguel! ¡Suéltale, suéltale! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Se me soltó el hilo, güey! ¡El hilo, güey! ¡Ahí va, Miguel! ¡Miguel X! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, Miguel! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Suéltale, suéltale! ¡Suéltale, suéltale, suéltale! ¡Suéltale, suéltale! ¡Wei! ¡Se siente bien perro esto, güey! ¡No mames, güey! ¡Ah! ¡Me quemas! ¡No puedo, güey! ¡Me quemo las manos! ¡Eli! ¡Pásame el hilo! ¡Corre! ¡No mames, güey! ¡Sí voló, Miguel! ¡Sí voló, Miguel! ¡Me está jalando macizo, güey! ¡No mames! ¡No, güey! ¡No puedo creer, hermano! ¡Gracias, mami! ¡No mames, güey! ¡Sí voló, Miguel, güey! ¡Eh, güey! ¡Te quiero decir que tenía cierto escepticismo, güey! ¡Eh, güey! ¡Sí cala bien duro! ¡Más eso, güey! ¡Más eso, güey! ¡No, no, no, no! ¡Ah, güey! ¡Esperate, mi mano, mi mano! ¡Eh, está cayendo! ¡Sí cala bien duro, güey! ¡Ah! ¡No mames, güey! ¡Lo logramos, Miguel! ¡Ah! 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 ¡Me quemé! ¡Me quemé! ¡Oh, man! ¡Increíble, güey! ¡No, güey! ¡Están locos estos, güey! ¡Ah! ¡Ve, güey! ¡Me chingué la piola! ¡Ayuda! ¡Se va a caer, se 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 va a caer! Necesito apoyo Agárralo, güey, agárralo para que vea Yo la voy a agarrar Ten cuidado, güey, no te vas a soltar A ver, te voy a traer un palo ¡Eh, güey, se sube de madre la cámara, güey! ¡Eh, güey, se siente bien gacho, ¿verdad? ¡Eh, güey, está una cosa de loco el papalote este! ¡Gato, madre! Está bien tenso, güey Suéltale, suéltale, voy a soltarlo poco a poco, pero ten cuidado No sé si te vas a soltar, Miguel, güey Gente, este papalote es un éxito Se está soltando, se está soltando, se está cayendo, se está cayendo, Miguel ¡Ay, güey, ve mi mano! ¡Ve mi mano! Ya llevamos alrededor de una cuarta parte del hilo Son 270 metros Si yo logro hacer un papalote que sea de cuatro hilos Tengo el récord del mundo del papalote que vuela más lejos ¿Neta? ¿Cuatro hilos de esos? Cuatro hilos de esos ¡Eh, güey, si los asqueramos, los asuntamos! Se los pongo, güey Te lo juro que se los pongo, güey ¡Eh, güey, está el... ¡Eh, güey, tráete el dron, Miguel! El dron, el dron, el dron ¡El dron, yo lo traigo! ¡Eh, güey, qué perro está, güey! ¡Eh, güey, regreso a la infancia, güey, con esto, güey! Niño show, viejo ¿Es el chiste, no? Sí, 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 sí ¡Ya, güey, dónde anda el papalotón, güey! ¡Se va a caer, güey! ¡Se va a caer, güey! ¡No, no, no, no! ¡Es que esa corriente está bien brava, güey! ¡Ay, güey! ¡No se rompa, güey! ¡No se va a romper, Miguel! Necesito desamarrar, deshacer este... Este nudo que tengo aquí ¿Un Netflix? Sí Ven, agarra la cámara y apúntale el... Ven, güey, ven, güey, Miguel, güey, ¿dónde vas, güey? Ven, Miguel, tenemos una camarógrafa... No... Amateur ¡Ay, vamos para abajo! ¡Ay, vamos para abajo! ¡Ay, tiro! ¡Ay, tiro, güey! ¡Ay, tiro, Carlito! ¡Ay, tiro, Carlito! ¡Ah! ¡Se quiere enredar! ¡Se quiere enredar, Miguel! ¡No! ¡No! ¡Ay, Miguel! ¡Se enredó, Miguel! ¡Se enredó, Miguel! ¡Eh, güey, es una cosa de locos esto, güey! ¡Ah, mi pierna! ¡Me chico, tía! ¡Ay, Miguel! No vamos a alcanzar a sacar el drone, güey. ¡Eh, güey, que se está rompiendo ya esta madre, güey! ¡Mira, se me hizo un nudo! ¿Se hizo un nudo aquí? Sí Es que si no le doy va a tronar, pues... ¡Eh, güey! Este papalote puede romper el récord del mundo, güey. Te lo juro, güey. ¡Ah! Bueno, gente, estamos a la expectativa, a ver si vamos a lograr a poner el drone en funcionamiento para ver si lo podemos grabar volando. El papalote ya está alrededor de 100 metros volando de altura. Lo sé por la... Porque sé cuánto mide este hilo y ya lleva más de la mitad. ¡Ay, güey! ¡Se va a caer, Miguel, güey! ¡No, güey! ¡Ve eso, güey! ¡Se va a caer, Miguel! Necesito sacarlo de ahí, güey. ¡Uf! ¡Lo voy a lograr, güey! ¡No, ya se atoró ahí, güey! ¡Ya se amarró ahí, güey! ¡Ya está amarrado ahí, güey! ¡Ah! Cuidado con el hilo. ¡Mi mano! ¡Ego, güey! ¡Está de loco esto, güey! ¡Vamos a volver! ¡Uf! ¡Uf! ¡Mi amor! ¡Uf! ¡Mi amor! ¡Sí me veo! ¡No puede ser, güey! ¡No! ¡No, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Se caebró! ¡Miguel! ¡Ah! ¡Recuperó el vuelo! ¡Recuperó el vuelo, Miguel! ¡Ah! ¡Se caebró! ¡Se caebró! ¡Ah! ¡Sí lo grabaste! ¡Gente! ¡Ahí cayó! ¡El papalote acaba de caer! ¡Pero! ¡Fue lindo mientras duró! ¡Gente! ¡El papalote acaba de caer! ¡Pero! ¡Fue lindo mientras duró! ¡Yo creo que ese modelo de papalote está bueno! Necesitamos un spot donde haya menos interferencia en cuanto a cables y todo esto Yo creo que vamos a romper el récord del mundo Este es un gran ejemplar Después de las pruebas realizadas a diferentes individuos papalotales Hemos decidido que esta es la mejor muestra En cuanto a dimensiones, proporciones, aire obtenido, aerodinámica, etc. Estamos haciendo, estoy haciendo estas anotaciones Para después desarrollar una versión 300% mejorada Vamos a ir a recuperarlo Ahorita vengo Gente Presuntamente el papalote cayó al otro lado de la cerca En cuestión O sea, afuera del parque Estamos siguiendo ya el rastro del hilo Aquí está el hilo ya Ya lo encontré Entonces, ahora el procedimiento de seguir el hilo Y de aquí lo estoy viendo Miren, observa Aquí está Vamos a ver si tiene daño estructural Vamos a ver si es posible recuperar algo de la estructura de este papalote Ya sean piezas Miren Aquí en un árbol de guamuchil Está enredada la cola Tenemos ya aquí el papalote Y al parecer Al parecer hasta donde alcanzo a notar Solamente sufrió una volcadura Eso sucede generalmente cuando el viento No está corriendo unidireccional Es decir, cuando el viento está corriendo Para un lado y para el otro Que es más o menos el tipo de viento que tenemos el día de hoy No veo roturas en el esqueleto Ni tampoco en el arnés Veo una deformidad Así que tenemos un ejemplar ganador Yo creo que en esta ocasión tenemos al El mejor papalote del mundo Es probable que este sea el mejor papalote del mundo El papalote más eficaz Habría que resolver el tema de estabilidad Pero bueno, lo tenemos en la mano En la palma de la mano Vamos a continuar con esta travesía A ver si podemos volverlo a elevar Sale Lo voy a cortar Y lo vamos a tratar de rearmar Continuamos Sale Gente, pareciera que el papalote No le afectó la caída Mira Sigue, sigue terco Quiere volar el güey Se me hace que lo suelte otra vez Me voy a subir a la torre que está acá Que es donde está la tirulesa Y ahí voy a intentar volarlo Ahí ya no va a haber interferencia Supongo que Si agarra vuelo ahí Si agarra vuelo sin tener que correr Como lo hicimos ahorita Yo creo que ese papalote ya Lo podemos dar por perdido Ya no Ya se va a ir a otra No A otra ciudad Vamos a intentarlo Vamos a recuperar el hilo primero Ahorita hacemos la prueba Segunda prueba sale Tercera prueba, perdón Bueno Raza Ya nos encontramos aquí en la cumbre La tirolesa Vamos a hacer nuestra segunda prueba Tercera prueba, perdón A ver, ¿qué pasó aquí? Hay un dilema Lo voy a liberar Este es el hilo que habíamos usado Pero lo vamos a dejar al final Porque no sabemos si se rompió O se dañó o algo Entonces vamos a utilizar este Y vamos a hacer un segundo intento Tercera prueba, perdón Esperamos una buena corriente Y comenzamos Inga, toma Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Miguel, Miguel, Miguel Es como la chingada del viento, güey Es como la chingada del viento, güey Ahorita no lo podía sostener Del viento que estaba corriendo, güey Pero no hay pedo Todo va a estar bien Nos vamos a preparar Y vamos a hacer El mismo nudo que hicimos allá Antes de despegar Ahí va, ahí va, Miguel Ahí va, Miguel Ahí va, Miguel Tenemos inconvenientes, gente Hay problemas técnicos ¡Viva, Mayday, Mayday! Hay que alumbrar el acuerdo Antes, ¿eh, va? No, porque primero tiene que levantar Jala bien macizo, güey Pásamelo, pásamelo, pásamelo Yo voy a estar Primero que levante Está jalando, está jalando, está jalando ¡Suéltale, suéltale, suéltale! ¡Suéltale! ¡Dale, dale, 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 hilo! No, 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 no Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Dale, hilo, papá Ahí va ¡Ah, quema bien duro, quema bien duro! Dale, hilo ¿Lo va a soltar, no? ¡Suéltalo! ¡Suéltale, Miguel! ¡Ah, se lo va a llevar! ¡Ah, lo volteó el aire, güey! Se agarró de la cola de allá del palo, güey ¡Ey, güey, agarra el hilo, güey! Enrédalo en esa madre, güey Ahí vamos, güey Estoy grabando, estoy grabando ¡Ahí vamos, Miguel! ¡Ah! ¡Ah! No, güey, necesito dar esto ¡Pásamelo, pásamelo! Pásame el hilo, pásame el hilo, pásame el hilo ¡Dame el hilo, dame el hilo, dame el hilo, dame el hilo, dame el hilo, para acá, para arriba Necesito estar más alto ¡Pásamelo, güey! ¿Estás grabando ahí? Sí ¡Escala, escala, 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 güey! ¡Estoy guardando, yo estoy guardando! Es que se voltea, güey ¿Se voltea? Se voltea arriba, güey Yo digo que sí es eso, que no está bien cuadrado Y hay que... ¿Jala el mecatito ese, güey, para arriba? ¿Cuál? Ese, el del medio ¿Este? Eso para arriba No, güey, yo pienso algo así Pero el pedo acá, güey, está aquí, güey, esto ya se movió, pues Antes el nudo estaba acá ¿Ves cómo está todo aguado, güey? Sí, está aguado ya, güey Y el aire ya está cediendo, güey, ya vale, güey Más que nada, yo digo que está aguado ¿Pilme? A ver, a ver, a ver Última corriente, última corriente Es que el aire también, nos falta aire, güey A ver, a ver Con esa, con esa, con esa No, no aguanto ya Pues para realizar este video Primero hicimos un pronóstico del tiempo Que iba a haber viento de 2 a 5 Ahorita ya son las 5 de la tarde Se nos acabó el viento Hay viento demasiado intermitente O sea, vienen, pueden haber viento ahorita ¡Pero qué! ¡Eh, Bayron! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Dice calma, pues ¡Pendió, pendió, pendió! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, güey! ¿Te aviste, Elizabeth? ¡No, no, no! Se dio la vuelta, pa Se aventó un truco Se aventó un truco ¡Para abajo! ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Ah! No, güey, ya, ya Está fallón, está fallón Está fallón, ya ¿No está estable, va? Ya, güey, ya Tengo la teoría De que Perdió El punto de sujeción De las orillas laterales Tierra y derecha Y por eso está perdiendo estabilidad Además de que el viento Está muy inestable Así que Por el día de hoy Debido a la cuestión del viento Y pues también Al tema de reparación Que le tenemos que realizar A este A este sujeto de pruebas Vamos a tener que suspender La sesión del día de hoy Y dejar Este video hasta aquí Les voy a mostrar Si se acuerdan en el video Cuando hicimos el amarre El amarre estaba hasta acá Y acá el amarre estaba hasta acá Entonces eso hace que se descentre Y eso Sumado a que los palos Pues no están completamente derechos Pues pierda estabilidad El papalote Y hace que se voltee Como pudieron ver ustedes ahorita Así que Por hoy vamos a suspender Esta sesión Y vamos a volver Con todo esto reparado No sé si esta locación Que me gusta esta locación, güey Me gusta esta locación Pero no sé si es La locación ideal Para romper el récord Porque la antena No está un kilómetro Entonces no sé No quiero No quiero meter en broncas A esa antena A la antena del canal 3 Aunque podría Y si nos subimos a la antena A volarlo de ahí Tinga tu madre Daría otro pedo Daría otro nivel, ¿verdad? Sí Voy a ver si es posible Si no es posible Pues ya nos veremos En otra ocasión En otra locación Nada más que eso Lo vamos a tener En el canal del Niño Genio Les voy a dejar el enlace En la descripción El canal Niño Genio Es un proyecto Que quiero echar a andar Rompiendo récords del mundo Y cosas así Referentes a ciencia, etc Esto no es ciencia en sí Pero podemos decir Que es ciencia aplicada Obviamente este fue Un desarrollo empírico Pero vamos a tratar De hacer un modelo Que funcione Y que lo puedan realizar En casa Pues correctamente Y nada Fue un placer Haber estado Haciendo este video Emocionado De que haya volado Y que haya volado muy bien Les agradezco el tiempo Nos vemos en una próxima edición De El Niño Fábrica Así Te puedo poner así ¿Te gusta? Sí, me gusta Bueno, pongan en los comentarios Cómo se puede llamar esta sección Gracias gente Por el aguante Por no abandonarme Por estar aquí Por seguir aquí Besos Muchas gracias Miguel Ax Por echarme la mano en la cámara Y en este video Éxito en la vida Les saludo Grabando ¿Qué pasó mi niño, mi niña? Bienvenidos a esta sección Del Niño Craft En esta sección Vamos a explorar Temas relevantes Para todas las personas Que quieran construir Sus propios artefactos Arte Arte Artefactos Artefactos Los Sí, sí Se me ha caído No me grabaste Sí, ahí Ahí está, ahí está Arte